Bueno, sábado 9 de abril, aquí vamos para Villa Tañasco, para otra corrida familial, se da por piratas y todos los grupos de los Tampais de aquí de Cabojo. A ver cómo se nos desarrolla el día. Vamos a ver cómo se está bonito el día para los Tampais de aquí de Cabojo. Humo, humo y más humo. Esto es lo que les avienta a uno la vista y los viajes respiratorios. Vamos para allá. Estamos en el complejo recreativo Villa Tañasco. Y ahí al frente va Gené Jamir Stark, familia y boiques linitrofe. Cualquier semejanza con una tienda de bicicletas ambulantes es pura coincidencia. ¿Qué pasó? Toma este Ivan Piro hoy que te está escondiendo el sol. Estas dos ya están modelando, qué jodiendo, oye. Alina y Mary, ¿qué haces? Este es el video. No traes las juguetas. ¿Las qué? Las juguetas, no las traje. ¿Qué juguetas? De las juguetas. Ya estoy juguetas de dos porque hace seis meses que no cojo. Necesitas juguetas, yo necesito un 18-wheeler. Aquí el hombre dice que hoy va a coger, ¿cuántas millas vamos a coger hoy? Dos cosas. No desayuné una vaca y llegué temprano. Está todo hablado, o sea, hoy el potencial de peligro ambiente la ha disminuido hoy. Está todo hablado. Grandemente. Estamos por aquí. Aquí tenemos la Aguacatona Express. El hack mío sí que es bien caro, costó 3 pesos. Dos bungee cables y polipenzyma. Y el 10 es el resto. Aquí estamos repasando las billitas. En la oficina del administrador. Un jardín. Un jardín. ¡Qué gente fea! ¡Qué gente fea! ¡Qué gente fea! Bueno, dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Vamos a ver hasta qué punto cierto es. Hasta con una casita así me conformo yo. ¿Quién viene ahí? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿El qué? ¿No te oigo? Ahí está. Por ahí un sapo. Estamos mirando aquí. Este asunto. Están mirando aquí. Están mirando aquí. ¿Qué? ¿Cómo va? Por aquí Pero aquí Alina ¿A dónde llegaron? Hasta yo bajito, yo no sé cuál es la juta Mary, ¿cómo estás, Don? ¿He hecho canto? ¿Cómo estás? He hecho canto Vamos aquí, echando un aguito ahorita ¿¡ah! ¿Cómo está la ventana? ¿Qué quieres ver aquí? ¿Señora, no? ¿Señora, no lo que pasa? ¿Señora, no? ¿Señora, no? ¿Señora, no? Vamos por aquí. Y por ahí para adentro. Y por ahí para adentro. Y por ahí para adentro. Mira, eso es para MTV. Hola. Oh, guau. Este quedó bien glamoroso. Estamos aquí al candidato, próximo asambleísta. ¿De qué pueblo es este? ¿De qué Osvaldo está postulándose? Osvaldo, yo no sé. El Eisen tiene allí un choco de Boletín Wall. ¿Está firmando? Mira, fírmame aquí. Esto es un video intrusional. ¿Cómo improvisarse un pito? Bueno, aquí no sé si silba o no. ¿Qué es esto? Esto es un libreto en portafolio. Está muy bonita. Casi, casi. ¿Cómo improvisarse un pito? Cuando tú dejas el pito viendas en la cocina con los apuros. Con un pedazo de papel. Te entrego la escritura de la casa. Tú sacas el papel. Lo doblas. Lo vuelves y lo doblas. Que parezca un pajarito. ¿No me entiendes? De hecho, cuando estoy espantado, los pejos en el vecindario. ¿Viste? Y aquí la zona cajita. Ahí está. Ah, pues bien. Nos vamos. Eso es de la manga production, papá. ¿Te gusta el pito? Lo sé todo. Toma, guardamelo. Para que hagas cinco pitos más. Pero, nena, que me dejes ese. Hazte tú uno, carajo. ¿Sabes cuál es el asunto? Si empiezan a joder con el pito ese de papel en casa, te lo puedes llevar a la Buenaventura. Te lo puedes tirar desde el Walgreens. Mira, una pata. Y caen allá abajo. Y eso que ellos nos lo enseñan a hacer el soplamoco. No, ellos lo saben hacer también. No, 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 no. No, no, no. Nos vamos. ¿Cuál? ¿Venimos para acá? Viene gente, echen para acá, que Anita está apurada, que Jebo la está esperando ahí en la casa. Mira, nos vamos. Jancamos a las 12, tenemos que ir a pasar a mitad de camino, como en la semana pasada. Mira, avanza, que Jebo la está esperando. Jajajajaja. Mira, como te brillan los ojitos, venga para acá. Jajajaja. 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 Esta es la Champions. El novio me está esperando ahí abajo. Avanza. Yo no me voy a enterar de eso. Jajajaja. Mira, echa para acá, carajo. Jajajaja. 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 Mira, echa para acá, para coagar esto aquí. Jajajaja. 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 Oye, mira esa. Jajajaja. Se tiene que caer hoy. Jajajaja. Pero de verdad esta muy grande. Jajajaja. Jajajaja. Mira, y ahora, vamos. Miren para acá, porque no nos vamos vamos a hablar por las nalgas. Jajajaja. Is. Buenos días, saludos, seis chicos de cámara, para que después digan que estuvieron y se vacilen. Gracias por venir, la acogida familiar de... ¿Quién estamos? De abril. Aquí el host, Michel, nos va a explicar qué es lo que vamos a hacer hoy. Pues nada, esto es un circuito de cuatro millas y media, vamos a dar la vuelta. Pues interrumpir el último pedazo, porque está finalmente el frente de las villas, para entonces irnos para la desembocadura. Joder, una nomás, para ir para allá. Tienes de locutor. ¿Comenzamos? Bueno. ¿El joven? Ok, joven, vamos a dar una demostración de cómo uno no se debe caer. No se debe caer, ¿verdad? ¿Uno estamos a la otra vez, delante de sal? No, no se debe. No te has hecho un montón de cambios. El cangrejito de la trampa me lo dejan quieto, eso es para ahorita. De la 116 a 17 a 20 ms. I'm walking Viene que vamos a coger el cangrejito de ese está en la trampa Por aquí Es la cosa, seguimos ¿Qué rompiste Silvia? ¿Qué hace esta cosa? Sobre todo Pero no brinca esta chica Es la cosa ¿Seguro que sí? ¿Quién dijo que no? No te caigas, que acá dan video Ah, pero el tipo venía en Willing y todo, no joro Ajá No fuimos No te apures No te apures, que si se firma yo lo edito, no sale Booste Eso se llama, ese es el bump acomoda próstata No, pero eso le quiero hacer otra vez ¿Estás walking? Sí Yo tengo que hacerlo otra vez Porque ahora no hubiera fallen Oh my goodness Oh my goodness Dale Silvia Dale cuatro Sí, pero ahora lo tienes que poner en uno Dale y le pasa por encima a Dani Un cambio más chiquitito Espérate, dame hombre, ya me acomodo anda para firmarte mejor Dale, dale para allá Ahí está Ahora sí Photo finish Seguimos Estamos aquí en el medio de la nade Esto aquí es el tramo donde uno prueba si uno bebió la noche antes o no Nice Ahora lo que falta es que aparezca Predator por ahí Tipo, ¿qué ha pasado? Este es el primero o así ¿Quién atiende Predator? En el baño No me quiero imaginar cómo es ese asunto Vemos por aquí Bueno, la cafetera está hecha Buenos días por aquí Buen día, papá Estamos aquí explorando Seguimos por aquí Por el Jurucutungo este Eso sí que es una mountain bike Está fino Bueno Salimos aquí a la playa Tenemos una lagunita aquí al lado Y seguimos por acá Y seguimos por acá Por ahí para allá Super chula la ruta Esta técnica Tiene muchas raíces Y aquí tenemos La manada Esperándonos ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? Estamos esperando Sí, por ahí falta este Faltan tres La mona ha llegado a la otra gelita esa Pero es que nunca he ido Ok Míralo Yo no sé lo que pasó Yo no sé Yo no sé, yo no me encuentro Estás perdido Yo toda la vida he estado perdido Cuando este me lleve No estoy loco por tirarme una longa de esa ¿Para qué vas para Vieques? ¿Sí? Yo voy Pero ahí no puede tener prisa Ahí está 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 Muchachos Dicen Dicen Vamos para Vieques Ya Anita está saliendo San Martín Mira Pero para Vieques Te tiene que llevar el gistro Acá el que me diste ¡Ay! ¡Qué hora! El que tiene a los flaquitos Imagínate Tú nadie es un gistro Muchachos ¿Qué? Es que si se miraba ¿Nadie sabe? ¡Muchachos! ¿Qué tú crees? Vamos a ver Vamos a ver Una sorpresa por ahí Uno, pero mira La gifamos ahora mismo Pero ahí en el hombre Falta la señora Sabe, está nítido ¿Qué fue lo que tú ¿Qué fue lo que te comiste ayer? Mondongo Mira para allá Mondongo 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 Ella para la venda y todo Mondongo ¿Cómo es? Carbanzo y macajones Mira la otra Tú pones que es para hacer ejercicio No para hablar de comida Yo me metería y mojón Carne frita y dos ¿Qué? ¿Qué? Seguimos La ruta Ya está el solcito calentando Estamos aquí en Villa Tanyaco Para adelante Para adelante Paya Yo voy para adelante Paya Sí, para allá abajo Seguimos por aquí Alina No me contaste No me contaste Todo el tiempo De los aviones Pero ahorita hay un receso Mira los aviones Que dos aviones quedaron parados Allí Ay Me encanta todo esto A mí me fascina Voy a ir para allá Y te voy a enviar un ping De allí Vamos por aquí Adentrándonos A no sé dónde No sé si viene gente Detrás de mí Y aquí llegamos a No sé dónde Cuidado con el Trucutún Me encanta Tanta el olor del mangle Tan Relaxing Estamos aquí ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Montón? Uva pa Eso es lo importante Uva huelche Ah Yo creo que te voy a caer El chico Va a firmarte Tienes el champion Tapón 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 Esto va a ser un concurso Aquí Con cintita Y todo Tienes el Tienes el Tienes o Tienes el Tienes el Baja MTV ¿Dónde estamos? Estamos en el balneario de Añasco Este es el área de los campers ¿Y para dónde vamos ahora? Ahora vamos para sin entrar que queda paralelo a la 115 ¿Y tú qué cuenta es este David? Que no hablen por celular ahí si los llaman porque se caen En la entrada hay un puente para que tengan cuidado Preparad la cámara porque si me mato Pero si te vas a caer Tú estás gozando Tienes los dientes por fuera Cuando tienes así hay que estar gozando ¿Qué habla ahora? Mira nena, tú no has bebido agua y ¿qué pasa? No, porque estás tú Mira joven Por respeto joven ¿Qué es eso? Dile la contestación que te da Pero yo te regaña por eso Es para vacilarla Para cogerla de vacilón en internet Pues sí está dejando Sí está dejando Ya hay que cambiar la cámara Mira, dale Siguay Mira esto de tecnología del siglo XXI Siguay no existe ya Le doy vela elita Lo paga ¿Qué se rompió? Pues sí está dejando Se perdieron Se perdieron Nos fuimos por aquí Nos fuimos por allá Pues sí está bando mucho pelada no es fácil cuéntame nada no puedo bueno y habla no hay agua aquí por donde para dale nena porque yo estoy perdido mira para el boquete mismo y oye mira me hiciste cogerlo hasta la caca de vaca tú eres mala oye es una caca de vaca es que es la idea para quien se cae para que el pueblo espérate mira el champion yo no lo había visto espérate sal a madres tomates tipo míralo ahí es que es un campeonato mira el del pose y todo o sea así mira pectorales y todo que pasó para salir en el vídeo es que es que todo lo que yo firmo todo lo que yo firmo tiene el estrellato garantizado yo tú tienes ahí un casco de 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 probacito ahorita para para verme el ojo en el espejo el casco para que se me fue lo que se sale por ahí dale 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 jose a papá tipo está equipado ahí eso sumo otro papá no el jao soy yo tengo una competencia de que es el último bueno nos fuimos aquí aquí tenemos un puentito y yo apago la cámara porque no quiero que me pasara lo que me pasó en cabojo está nítido está aquí bonita ho go me tablespoons bueno me Gracias por ver el video 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 Bueno explíquenme este Cuál es el significado este totem Puerto Rico lo hace mejor Puerto Rico lo hace mejor Estamos en el tramito de los marullos Y por algo fue que le pusieron los marullos Dale enseñanos porque fue que a esto le pusieron los marullos Ahí está Esto es como surfear en las viejas Estamos a la cajetera Espero que el video no marea a nadie Seguimos por aquí Seguimos por aquí Tapón y más tapón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hay ahí? ¿Puente de qué? Dale para que me pruebe para llamar Para que tuve a escuchar el video Es la cosa Es la cosa ¡Vale! 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 ¡Media. ¡Préta bien! Mira, aprieta bien seguida Fashion Lo voy a montar Pues no hay nada ¿Cómo puedes mirar si la miras? Si la miras, le coges cosas No, este es María O sea, es el cuerpo del virus No me grabas Con el mismo medio, papi ¿Qué? Con el mismo medio Super Moncho, Moncho, Moncho Dale No te atreves, no te tires Por el mismo medio No se va a caer No te apures que hay agua Mejor no Yo me atrevo en otra condición Por ahí uno tocando timbres de ahorita ¿Se puede que? ¿Qué? ¿Trancarnos? 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 ¿Qué más quedó? No te quiero pasar No te quiero pasar Master No se pierde, no se pierde Se pierde ¡A la balcón! ¡Ahhh! Ya no lo sabía ¡Yo sabía! ¡A la balcón! ¡A la balcón! ¡Sí! Porque ellos me pagan Eso es dejarla ir Sí ¡Las flores! ¡Las flores! ¡Las flores! ¡Las flores! ¡Las flores! Yo no sabía que tú cogías bicicleta ¡Ah, pues mira para allá, ahora compartimos todas esas cosas juntos! Y yo no sabía que eres todo que estaba esperando ¡Ahhh,椎ate! ¡Y si eso es desgraciado! ¡Es que pasaron muchas cosas en el cabello! ¡Hi hazır! ¡Sup, chingido! y nos fuimos viene el campeón estoy vivo la tuyama del equipo mi sueño es que voy a pasar esto en bicicleta pero yo te decía que lo ibas a brincar y todo yo pensaba que ella estaba cogiendo impulso para brincar el caño completo ni en tus mejores sueños que serían mis pesadillas en el que aquí llena queda la milla ahí está sin percance aquí estamos cualquier semanza con chips es pura coincidencia tenemos la manada que nos está esperando hasta la fecha pues no ha habido inconveniente estamos volviendo de nuevo aquí a las villas unos pitos de idioti ahí está bueno el Dani ahí está no ahí está no había venido y el Prado Grandpa que bueno que voy a salir ahí el tipo salió ahí brincando el puente y seguimos por aquí mira la velocidad máxima 15 millas oíste 15 millas va a 10 millas por encima de ah mira quien va espérate el Champion el Champion mira el Champion va ahí espérate hay que hacerlo toma no mira 15 millas tiene licencia aquí estamos en Fura una campanita es la cosa duro 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 no te equivoques vamos a bicicletas verdes viste estamos combinados se llama Aguacatona Power bueno vamos a ver para dónde vamos estamos ya в Georgette en el barrio o estábamos ya no estábamos ya 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 tenemos un animal que no deja pasar a la gente cuando pasa en bicicleta un poquito más y se me tira en el medio viene el tipo 6 high to the candy camera high to the candy camera voy a llegar como un vaquero de patajas pero pues seguimos por aquí señores y señores vamos a hacer aquí una prueba para ver como desestabilizamos con un ciclista pitojo mira mira por poco se lleva la palma en jela pirachón y pitojo mira la tuve que reducir la velocidad y todo tuve que hacer va a comentar no sabe ni que no sabe pensar ahora no ay naví estáte quieto que tú también te desestabilizaste claro que tú no viste como yo reaccioné rápido yo no lo niego dímelo yo decía este pepto mismo voy a pensar que este tequila rose bueno tenemos aquí un juguete nuevo vamos a ver como es el asunto lo que le hace falta es un funicular para subir la bicicleta lo que pasa es que esos que están ahí se tienen que mover de ahí no no el nene para el lado de acá para allá no hay nadie verdad no ahí está dale tipo ahí no se pega freno estamos aquí en la vía pesquera de ñasco dale joven sube joven 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 chico yo la subí a pie tenemos a Joel en su oficina silvestre que juguetito dale Joel sube la en bicicleta le pegamos un cipa completo a que la suba en bicicleta dale yo quiero que Anitta la baje para que tratara la baje jejejeja de wood a Baja le pongo un pespaje con carne frita a que la suba ya yo me estaba asustando va pa debe ser yo me asusté porque este venía con impulsores se siente heavy cuando lo baja verdad no se puede subir porque no hay impulso having ¿Tú te imaginas que el mejor nuevo se llevó para acá? ¡Un momento! ¡Bueno! ¡Sube, nena! ¡Sube! ¡Sube, nena! ¡Sube! ¡Sube, nena! Yo creo que aquí van a seguir dos momentos. ¡Sube! 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 Déjame examinar el perímetro para ver para donde va a salir cogiendo. Bueno, ahí viene. ¿Quién viene? ¡Sin freno! ¡Sin freno! Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Champión! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yo me tiré por el derecho! ¡Por ahí fue yo que me tiré la primera vez! ¡Está heavy! ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? ¡No, yo la dejo! ¡Está heavy! ¡Ahí está 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 heavy! ¡No, no pregues freno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, no se tiró de foto! ¡Papá, se muestra el freno! ¡Jobby! ¡Ahí está heavy! ¡Ahí está heavy! ¡Ahí está heavy! ¡Dale, José! ¡Dale, José! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjene! Yo dije cuando yo él bajo, yo me voy detrás de él, porque si paro no me tiro! Yo te voy a grabar, pero en cámara lenta, para que tú vas a todas las muebles que tú hiciste en menos de unos segundos. ¡Déjene, pues, él se paró! ¡Y yo dije yo me voy a ir! ¡Yo no tengo freno de disco! ¡Déjene! ¡Déjene! ¡Hoy a este cara como 100 veces en un segundo! ¡Dale, José! ¡Dale, José! ¡Dale, José! ¡Qué sin freno! ¡Dale, José! ¡Dale! ¡Sin freno, sin freno! ¡Ahí está! ¡Qué clase de juguete! ¡Qué clase de juguete! ¡Jobby, estás asustado! ¡Ejene! ¡Mira! Es que me asusté porque cuando él iba muy lejos... Mira nene, espérate y saca. Nene. Escucha lo que dice. ¿Qué pasó? ¿Te transfiguraste? ¿Qué pasó? Yo dejé el arma y aquí va. El arma se despegó. Ay, papá. Mira, Julio, vas tú. Uy, en serio sé qué es. Dale, dale. No, no, déjame mirándola. Julio dice que hay un mejor en manera para... Dale, monstruo. No, 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 yo me quedo filmando. Ya yo vine época de tirarme y eso. Hasta que no se me ocurra la espalda y la pierna no puedo. Claro, que bien salió. La cámara apagada. Mira, click. Espérate. ¿Qué pasó? ¿Le tiraron una foto con la cámara apagada? Sí. Mira, la primera foto salió la goma que salió el casco. Papá, tu goma salió estupenda. La goma salió estupenda, papá. Ya sabes que esa es la tuya. Te hicieron un close-up de la transmisión brutal. Trépate de nuevo. ¿Qué? Dale, trépate de nuevo. De nuevo para la foto porque no saliste. No, 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 no. Yo grabé el video. Eso es para ti. No, estoy ahí de finito, papá. Hay una por ahí que yo la voy a coger en cámara lenta porque cambió de mueca como 10 veces. Cogió la arena, cogió la arena pero se te hizo. ¿Y ella venía? Ay, 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 ay. ¡Mío! Si él no le da rápido, me voy a caer en la joseca. ¿Te vas a tirar o no? ¿Serás loco? Sí. Para que no venga. ¿Tú no te vas a tirar? No. Ay, bendito. Estarás tú loco, yo ni siquiera me voy a tirar. Mira, pero tírate. No. Dale, tírate. Tírate. No. ¿Hay un tirate? ¿What? Tírate tú. Tírate tú. Es que ya, yo, yo, ya, yo, ya, yo, yo. Yo estoy viejo. Yo estoy viejo para estas cosas. Un día de esto, un día de esto. Te prometo. ¿Cuánto hay un tirate? Yo, como 15. Ah, si tienes 15 pues tírate, eso a mí no me importa, tírate. Oye, 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 oye. Seguimos. Ajá, esta es la dieta de todo buen atleta. Ajá. Espérate, espérate, espérate. Ya mismo. Traga, nene, para que respire. Ahí está. Diablo, papá, que sus nenos comen. Aprovecho, papito. Ahí está. Bueno, seguimos por ahí con la tribu. Tíriti, 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 títing. Tíriti, 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 títing. A lo tal frente. Tíng, tíng. Tíng, tíng. Tíriti, tíriti, tíriti. en la cuesta, respira profundo, llega a la calidad. No, no, estoy meditando esa experiencia. Si querés vieramos para atrás, grabé dos veces más. No, no, déjala ahí. Ahora vamos para, no sé para dónde, pero vamos. ¡Sí, sí, 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 sí. Pueñito, pollito. Ahí está. Nene, eso te pasa por pisar aquel pájaro. Ya te metí el espíritu del pájaro en el laguoma. Acuérdate todo. La canela ahí atrás, la naranjada. Sí, oh, yes. Y le puse musiquita de fondito. Date quieto, que son así en golpito. Con freno bendix. Seguimos por aquí. por ahí alguien mató un pajarito y el espíritu aquí definitivamente está acogida hay un par de clásicos en vídeo y acá llegue playa por aquí hay un sitio que cargos carros cuida con medis corolla maneja confiado por poco chocamos sí vamos entonces no déjame firmarlo porque esto es scouting para cuando llega el vídeo de música de los piratas del caño aquí sábado sábado domingo también y lunes a los fritos chinito que la los fritos no tienes que apretar se durmieron las manos apretar tiene gente en la cámara el palo de mango esta es la mansión más cara mira cuando vengamos lo invito a mi casa para que se tome un cafecito desembocadura del guanajibo river desembocadura de la ñasco riven ya yo estaba preguntándome dónde tú estás metida muchacha de dios atrás de aquí estoy te digo Anitta ¿dónde qué se hizo Anitta? se quedó mira está acosando mira se me enojo lo de la así mismo hubiera cogido una batata me hubiera sacado para afuera el músculo el caco no le brilla se acabó porque me la comiste no te la comí y la boté porque se acabó tú te la comiste tipo yo te consigo un mamey por ahí ahora ¿quiere una manzana? no ¿quiere una manzana? no ¿quiere una manzana? no ¿qué se perdió? se perdió la casa ¿a quién? a mí ¿a ti? ¿dónde fue el último sitio que recuerda que la usaste? quiero que esté bajando allí el downwind mira yo me voy de una vez Negrita Benito usted me cuida más ¿qué pasa Anitta? las medallas ya vimos ay dios mío están instalando de medallas ya me tienen a mí delirando aquí ¿david? ¿pero dónde se puede comprar esa medalla? mira las otras ay dios mío me tienen mareado ya con las medallas la cara está en el medio la cara está en el medio la cara está en el medio la quinceañera en el medio va para ahí va para ahí modelos ¿qué está esta nena? Silvia hace de fuera se le perdieron las gafas espérate pero no es para allá no es para allá no es para allá no sé no sé no lees también yo no me hago caso yo tampoco si ustedes están males para acá la cámara está allá no me queda primero una foto privada no me queda primero una foto privada no hay otra cosa el de este de aquí a tirarle no es por la cuesta yo lo sé ahora peso a mí no? porque lleva el pellejo de las piernas tiene por para abrir ya tiene pesos menos usted ya hace pellejo tome está ahí me informando comiéndome en snacks pero que buena salida ahí en piña le hacen el mejor pepe el gato y tuvieron que cerrar la hora con eso lo... pepe el que? pepe el gato pepe el gato está bueno yo en Arecibo comía pincho de pejo no lo supe hasta dos años después para sabrá Dios lo que es yo comía pincho de pejo me lo hacían pasar de cabrito y yo pues están cocinados de embuste tío mira mami que yo he buscado eso de verdad guállamelo bien porque es que lo necesito para para mí también que voy a coger en el hospital PROHIBIDO 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 el paso Borihuas only aquel está cambiándole el agua al canario este es más aliviado que pajo el piso ahogaste el canario ahogaste el canario ah! lo ahogué ahí lo dejé ahí todavía está sonando mira lo que está durmando mira el cabo está chile ahí está chile ahí está chile mira aquella ahí está chile mira aquella y mira aquella mírala mira cuando estaba limpiando ¡ya ven! a ver si la puedo coger mira 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 allá hay una verdad comiendo y mira aquella guindada ok ahí hay una guindada mira la caja mira la caja mira la caja mira la caja en el mismo medio no 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 mira esa que está en las ramas esa caja no 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 y la otra donde era que estaba la otra en esta otra caja es que está en la en las ramas si vienes aquí ah ya la veo ya la veo ya la veo antipasto de igual es lo que se queda ok y donde lo tiraste ala ahí atrás detrás de todas esas frutas ok y lo acomodaste chile y mira otra ahí en el tronco posando que así ni se nota mira la que estaba vinando donde está ahora ahí está aray esa ni se nota ve la otra ahí donde en el tuquito ese que está ahí esa está cría uh mira otra allá arriba también ah hay ya veo cuatro por ahí si mira la ahí ahora se va a mover ahí hay dos arriba de esa mira hay otra mira ya va otra subiendo por el palo señoras y señores algo único un árbol de iguana levemente pantanoso eso te lo puedo dejar saber más por la tarde depende como me sienta hermano hermano si me siento mejor créeme que me monto brother pero si me siento todavía medio ah que bufiado creo que lo cogí no estaba enfocándolo pero creo que lo cogí si me siento mejor pero si me siento mejor créeme que me monto y me voy por aquí seguimos aquí estamos en algún lugar en el valle de Añasco el grupo está ahí al frente esperando el grupo está ahí al frente esperando lo que sea no 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 y seguimos por aquí qué pasó ok no la ponemos papá que te gustó esta le gusta a todos muchachos a la verdad está durito ahorita seguimos aquí a mitad del valle de añasco Estamos llegando a las proximidades del puente de Ñasco. Aquí vamos a proceder a hacer una entrevista a Médrico con el doctor, ¿no? Bueno, 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 goles, venga, 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 venga. Después te quitas. ¿Cómo la has pasado? Mucho. Siento. 10.4. Vamos aquí a la periferia del puente de Ñasco. tenemos la downhealer cambio de mueca como 20 veces en un segundo pero la bajarte y la evidencia está en video señoras y señores chinchos a la vista chinchos a la vista yo quiero saberle quien fue la idea de traernos paquis yo quiero saberle quien fue la idea de traernos paquete no era para acá para que todos compren agua y eso no para acá vengo yo ahorita y salivando champion mira que lindo miralos 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 yo creo que ahorita ya cae igual el antiguo puente de añasco no 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 Estamos aquí pasando por lo que fue el viejo puente del Ciudad Ñasco, considerado hoy una reliquia. ¡Suscríbete al canal! 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 a Salcedo en este río y pues este puente lo cerraron para hacer el parque del Espresso como ven al otro lado y pues aquí estamos turisteando desde Cabo Rojo y otras partes de Puerto Rico que compieron? que compieron? Sequeando una gallina para los gigantes que salió de ahí del tú, de la boquete ese? ganados por Chavo seguimos por aquí, tenemos aquí el compañero Michel que él ha sido hoy el guía de la acogida Michel, unas palabritas ahí bienvenido, tenemos una juta aquí abierta para todos y para que se siga poniendo el deporte estamos aquí a la olla excelente la juta, ya pues vieron el video y en familia, ya esto es parte del menú la hemos pasado super tiene que decir que yo te estoy viendo desde lejos aleteando hace rato que paso? estamos aquí discutiendo de quién es que se va a tirar el primero allá Anitta? tiene cara de conocida cuando dicen quién se atreve Anitta ya esta tirada jajajaja y Mary detrás tiramos el puente, olvídate da Anitta tírate para firmar algo eso me encantaría a mí estar ahora con un cordero pescando ahí un cispac si eres mudo explota 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 bien te vamos a buscar las medallas o lo hemos pasado super hoy en familia son nada mas que la masa y veinte miren aquí tenemos las chicas del mountain bike las chicas y el gesto de los demás las chicas las chicas las chicas las chicas las chicas identifiquense las chicas aquí allá no 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 esta es la tuya casi nada Dani pero que es eso, esta posando ay nena que es eso te cogí en video Eira no ha gozado nada hoy si pero la corrida no esta terminada hasta que Anitta se escopó usted no esta anitta no se donde va a ir, esta apurada esta apurada en el Evo el Evo, acorde esto ¿están buscando a vosotros? ¿están buscando a vosotros? si 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 una mangosta mira miren eso mira, parece que va a haber por ahí papi acho, papi las coge ese dinosaurio que viene mira, yo vi algo cruzando como un gato, eso fue una mangosta tiene la cola de gorda, chiquita hija, hija que paso cuéntame Iberia que paso tengo una goma desalineada pequeño accidente ya pueden decir que corrieron montaigne pero no nos caemos estaba yo de stand dale gracias a dios que yo no estaba filmando no, el siempre esta velando cada vez que me caigo y me pregunta ¿y ve cuándo? tú le preguntas a Iberia ¿cuándo vives? ¿cuándo? y yo no estaba filmando bueno, creo que ya ¿cuándo es todo lo que pasa cada vez que yo te digo? ¿cuándo vives? ¿cuándo vives? la comida maria no, 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 te lo voy a llevar a un sitio que te pongo a hacer un arroz con gandule papi, tú me estás haciendo salival me estás haciendo salival ¿cuándo vives? ¿cuándo vives? no, pero la verdad que yo te llevo es que yo te digo bueno, ¿dónde es ese? ¿dónde es ese que tú dices? el que está en aguada la huevuna está a la derecha ok ¿tu dices la numero 2? si, la alba de la verte no, eso no sirve ya que tú vayas yo te voy a llevar y después el tipo tiene 2 jamacas ahí ah, de los calos para que les comien después que come que después no hay que turneársela ¿cómo la pasó? de show ya ustedes saben estamos aquí, sobrevivimos tenemos aquí ya te lo arreglaron ya no choque el freno ok después del accidente la oficina de seguro compulsora el lunes pero tenía mal no funciona nos va a demostrar cómo liberar el estrés con una goma de bicicleta está dando vuelta la goma pero si ya sabemos que el aro está jodido si, si, para to the left, to the right está dando vuelta la goma mi gente está dando vuelta tenemos ahí una goma que da vuelta no está derecha esos son los efectos de la adrenalina y la toracina después de una cogida de bicicleta echando chistes mongos por 4 horas pero estamos comiendo M, yo quiero comer pollo yo creo que Kaplas no vamos voix porque ya está en la hamaca todoisha como es que se llama el sitio como se llama esto aquí jefe Luluh's BBQ Luluh's BBQ esto va sea para youtube olviden mira esto jajajajaja aquí es que vienen los gringos de california como estos sitios los que no vinieron a la acogida sufran se los perdieron por pensuaca la próxima es la primera semana de mayo por este medio quiero anunciar que el 4 de junio tengo lechón asado ahí en la pinchera de gustavo en monaventura oye nina pero tu si y yo tambien mira ella se esta gelambiendo yo no tengo salida porque ya la bote tenemos a la mujer que hizo morphing de cara bajando ahhh que perdicion mira el ajosito ese que lindo yo voy a llorar de la emoción aqui yo voy a llorar pues le cuento michel porque yo no soy de esta area el cofre mágico una bóveda voy a pedir yo alimento niño hambriento una lancherita para pochi jajajaja y aqui en la lancherita miren el pollo entero con el ajo entonces el pollo entero con ajo para llevar ese completo oye, yo nunca había visto un pincho así de grande cuando pueda y a mi cuando pueda para la oferta en el mountain bike se sufre pero se goza mira para allá estos muchachitos tenemos una colección de meteoritos que cayeron de última llovia de estrellas mira esas dos y yo voy para la maquita ahorita mira aquella aquella es una aguja así que se defiende lo más bien mira aquella gracias un tenedor por aquí miren esta muchacha esta muchacha en una guerra se defiende lo más bien no me puso vianda ni nada que pasó hoy vete para allá y se lo pide miren aquella va a pelear también ya hace como dos años que no voy que dejo mira mira aquellos muchachitos allá mira los están galambiendo mira esas caras de tristeza miren anita me quiere tanto que me da el culito de pollo mirenlo mirenlo valga la aclaración mira era un pollo macho o es que el culo yo si pues el pescuezo que parece nena aprovecho aprovecho people miren con calma que necesito lo va a quitar el sabe quieta tranquila ahí respira que vas ahí tranquilito aprovecho gracias gracias me gusta el culito el pollo señores y señores la acogida hoy ha sido un éxito bien bueno ahora hay que llevar robas públicas para que yo me busquen una euro para levantarme de aquí ay estaba bueno estaba tan malo que lo tuve que dejar todo miren miren pero como va a hacer? oye yo no puedo comer mucho déjame firmar ahhh para los amigas buen provecho mis hijos gracias oye pero que silencio hay en esta mesa miren 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 con calma que nadie esto lo va a quitar se respira tranquila cochi se mudó se mudó de aquí para allá cochi como me dio cara de hambre dijo y esto me va a comer la comida miren que anita dejo la mitad el plato aprovecha estás bien? sin pollo como que sin pollo? no me han traído el pollo que no que? como va a hacer? a donde mandar? y el otro como? sin pollo gracias jajaja no me van a ir no me van a ir yo creo que va a estar son 10 minutos ayy esta es vida definitivamente esta es vida lulux barbeque ayy si me duermo me despiertan elagos piranena piranena definitivamente aqui hay que venir sin el corte no tiene una soga 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 ajá no vale la pena todo no tiene una soga ajá que verdad dale no te mate ay Dios mio que salvaje que salvaje ay que brinda ay que lindo esta eso ah no pero hay que venirle un 10 pep